E-Texa actualiza la documentación relacionada con la contratación de los servicios de telecomunicaciones de acuerdo con las normativas jurídicas vigentes. A raíz de las actualizaciones de un grupo de regulaciones y normativas a nivel de país, de hacer un proceso de recontratación de todos los servicios de telecomunicaciones que tienen los clientes con la empresa. Este es un proceso normal, natural, que la empresa ha hecho en otros momentos, pero que ya se requiere, en las circunstancias actuales, actualizar algunos términos y condiciones que se encuentran presentes en los contratos nuestros de servicios de telecomunicaciones. De esta manera, un cliente nuestro, una persona natural, que tenga, por ejemplo, un servicio de telefonía base, un servicio de telefonía móvil y un servicio en autobal, haría un contrato independiente por cada uno de estos servicios. Reitero, es un proceso en el cual debe fluir de una manera natural los clientes a acercarse a nuestras unidades comerciales, en algunos casos, en nuestras unidades ya están haciendo llamadas a los clientes para que se presente, y es un proceso en el cual el cliente debe presentarse con su documento de identidad, que lo certifica como propietario del servicio cuerpo C, y a partir de ahí, la ejecutiva comercial que lo atiende le va a hacer todo el proceso de actualización de su nuevo contrato. O sea, más bien, es un proceso de actualización. Muchos clientes poseen servicios de telecomunicaciones que no están precisamente a su nombre. En este caso, el directivo afirmó, Deben presentarse en las unidades comerciales propietarios del servicio, con su documento de su carnet de identidad. En el caso de algún cliente que tenga en estos momentos un proceso de recibir un servicio telefónico, de hacer un cambio de adjudicación del servicio, debe concluir ese proceso primero y después hacer el proceso de recontratación. Pero siempre la persona que debe visitar la unidad comercial para recontratar el servicio es la propietaria del servicio con el cual nosotros tenemos como entidad hasta ahora firmado el contrato. Los clientes deben interesarse por este proceso de recontratación, para el cual Etexa dispone de todas las facilidades en las oficinas comerciales. Pueden hacerlo en cualquier unidad comercial. O sea, pueden presentarse en cualquier unidad comercial de Etexa y ahí a partir de presentar su documento identificativo, la ejecutiva nuestra lo atenderá, le dará la atención que lleva, le explicará las acciones que debe realizar y que puede presentarse en cualquier momento en cualquier unidad comercial de Etexa para recontratar su servicio telefónico. Pinar del Río cuenta con más de 80.000 clientes de servicios telefónicos básicos y otra cifra considerable entre Nauta Hogar y los que utilizan dispositivos móviles. Alain Alonso Graberán, Telenoticias.